Decirle lo siguiente a los venezolanos que están en el país, resulta ser que aquí se ha convertido en una cacería, estar detrás de los venezolanos, estén o no estén con sus documentos al día, las autoridades se están aprovechando de eso para sacarle dinero, lo están cogiendo preso, lo están metiendo en un hacinamiento, miren en las condiciones que están tratando a los ciudadanos venezolanos que deberían de ser tratados con más dignidad, porque primero que todo ellos llegan aquí legalmente, segundo hay que ver si no han violado el tiempo de requisito para estar en el país que son hasta tres meses, se lo están llevando hasta con el tiempo en regla, porque bastante dominicanos que se fueron a Venezuela a buscársela cuando este país en una época estaba muy mal, así que ya saben comuníquense con nosotros 809-307-92010, envía tu video si tú has sido extorsionado, estafado o un maltratado, utilizado por